Está de fiesta la escuela, los niños alborotados van cruzando por el patio con su blanco delantal. Hoy después de 30 años de dar amor y enseñanza, se jubila la maestra Zapatita de la escuelita rural. Se cantó la marcha Aurora, Parizala enseña Patria. Luego cantaron el himno en acto protocolar y se mezcla de alegría con un dejo de tristeza. Parece que la bandera hoy no quisiera flamear. Ella va mesa por mesa repartiendo golosinas, lleva tortas, chocolates y regala un souvenir. Y piensa en cruzar el patio, tengo que entregar a la escuela y con la escuela y la casa y no tengo a dónde ir. Llega el señor intendente, le regala una plaqueta y un pergamino firmado, manda el consejo escolar. Y aunque ella muestra sonrisa, sigue pensando y pensando que sin escuela y sin casa, ¿a dónde va a ir a parar? Se le arrima una pareja que trae un sobre en la mano y ella piensa otro recuerdo en este día de hoy. Y después de saludarla, dice el hombre con respeto, antes de entregarle el sobre, le quiero decir quién soy. Yo soy Rosendo Ramírez, aquel hijo del puestero. Y ella, mi hermana Agustina, la que usted tanto ayudó. Cuando en años de crecida se desbordaba el arroyo y en la casa de la escuela nos dio techo y nos cuidó. Usted nos enseñó respeto y nos enculcó cultura. Un insulto de su boca no lo escuchamos jamás. Nos enseñó aquella M con que escribimos, mamá. Gracias a usted y sus consejos no fue muy bien por la vida. Hoy somos dos arquitectos de la alta construcción. Pero jamás olvidamos a nuestra primer maestra porque siempre la llevamos prendida del corazón. Sírvase. Sírvase de la escritura de su casa allá en el pueblo. Dios quiera por muchos años que la pueda disfrutar. Se hizo un silencio profundo. Se alzó un vientito del este y la bandera argentina. Y la bandera argentina de alegría. De alegría entró a flamear. Muchas gracias. ¡Gracias!